Estamos viviendo un momento donde nos entusiasma lo que pasa, por lo tanto vemos lo que está pendiente, vemos lo que todavía hay que hacer, vemos los desafíos, vemos todo lo que falta, pero lo hacemos desde un momento, insisto, y desde un recorrido que nos da muchísima fuerza y nos da muchísimo entusiasmo. Quiero decir, estamos recorriendo una década fundada, ese 25 de mayo del 2003, por Néstor Kirchner, que vino a cambiar la historia y también la historia de la comunicación fruto de ese contexto histórico de profundas transformaciones. Este encuentro hoy se da también en un contexto absolutamente distinto. Este encuentro de la comunicación audiovisual lo estamos haciendo en un contexto de plena vigencia de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual a partir del fallo contundente de la Corte que dice que la ley es constitucional de punta a punta. Y eso, por supuesto, es fundamental, tanto para enfrentar la desconcentración mediática, para enfrentar esas tendencias monopólicas, como para potenciar los otros aspectos, porque indiscutiblemente desconcentrar significa, para hacerlo sencillo, abrir espacios para que también podamos ocuparlos con los objetivos que tiene la ley de democratizar, de construir con mayores herramientas, de poder ampliar. De ese mapa marcharemos a un mapa de medios absolutamente distintos, donde sea nuestro pueblo con el conjunto de voces, las que nos gustan, las que no, las que estamos de acuerdo, las que no, las que mienten, las que no, todas las voces puedan describir un mapa mucho más democrático, mucho más equitativo, mucho más plural, mucho más diverso, mucho más multicolor, como es nuestra patria. Y ese mapa de medios es el que, con encuentros como este, y con el laburo militante de todos ustedes, y también, por supuesto, con la articulación del sector público, el sector privado, las organizaciones populares, vamos a construir. Ahora, se han dado muchísimos pasos, y sobre los pasos que dimos, y con la alegría que nos da el balance positivo, tendremos que avanzar por lo que falta. Y convencidos, además, que el rumbo que vive la Argentina nos invita a seguir enamorados de lo que hicimos, pero con muchísima potencia y muchísima fuerza, porque sabemos que todavía hay mucho por hacer. El NEC 900C es el proyector elegido para producir en nuestro país, ofreciendo la solución ideal para pantallas de cines y proyecciones audiovisuales de calidad general. De esta manera, NEC Argentina se convierte en la primera empresa en desarrollar la industria de proyectores de cine digital en el país. Su plan de producción conforma la primera etapa de un proyecto a futuro para lograr una fabricación 100% nacional y argentina. Esto tiene que ver con este encuentro, tiene que ver con cómo hemos ido cambiando la relación de fuerzas, cómo hemos generado nuestra autoestima, tiene que ver con esto. Todo esto tiene que ver con todo lo que sucede en estos tres días, con el trabajo que se ha hecho en los últimos años, sobre todo con el trabajo que se ha hecho en los foros participativos para conformar el texto de la ley y que después se transformó en ley y toda la lucha de estos cuatro años que nos ha juntado alrededor de este objetivo tan importante y que hoy nos encuentra, no sé si ustedes notan, pero viste que estamos con este encuentro como más relajados. Hay algo que no nos está pesando sobre nuestros hombros y que es que hoy tenemos una ley en plena aplicación.